Dime algunas prácticas así como de enlazado interno mínimas. Por ejemplo, que todas las URLs tienen que tener al menos un enlace para que el robot llegue con facilidad. Vale, muy buena. Las partes más importantes tienen que estar enlazadas desde el menú, por ejemplo. Vale. Y hablo de menú, no solo hablo del típico, tú le llamas NAP, ¿vale? Yo le llamo menú superior, del típico NAP, sino que yo puedo tener un menú estándar y luego, dependiendo de dónde esté, obviamente, dependiendo del volumen que tenga esa web, esa web, puedo tener menús laterales, ¿vale? Vale. Que jugamos con ese enlazado interno. Puedo tener submenús también debajo de ese menú que solo me aparezca ese submenú cuando esté dentro de determinadas zonas, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de darle un poco de prioridad a las cosas que queremos que la tengan en base a la rentabilidad que nos vaya a dar cada una de esas URLs. Digamos, a negocio, diciéndolo de forma muy, muy, muy genérica. Habrá unas URLs que sean prioritarias y otras que no.